Hola, buenos días chicas, os traigo los chollazos de la semana, ahí va que bajamos esto, así, os traigo los chollazos de la semana para que disfrutes, para que digas, ahí va que chulo, ahí va que bien, ahí va que me lo puedo comprar estupendamente bueno pues, estamos a martes, día 27 de marzo, os extrañaréis pero lo hago por la gente que no se entera de los vídeos de cuando son este vídeo es del 27 de marzo, martes, a ver, esto es, a mí me va, hombre, yo me lo puedo poner perfectamente porque a mí que las cosas me crucen muchísimo, tampoco en este aspecto, en este tipo de prenda que es como un kimono acolchadito, muy mono, el kimono, muy mono el kimono, muy mono el kimono, bueno pues que sepáis que se queda súper barato súper bien, y hay un montón de colores que me voy a poner todos para que los veáis, los tenéis en la tienda física Isabel Pocino Moda en Zaragoza, o los tenéis en la tienda online, la página web que se llama isabelpocino.com ya está, medidas y todo en la web, yo tengo la talla 105 de contorno de pecho y mirad como me queda, vale de cadera soy, bueno tengo tripita, bastante, pero bueno, mira, este, ya lo veis como queda, cuesta, costaba 39 y se queda en, 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 en 15,60, 15 euros con 60, este kimono acolchadito, que es súper bonito, miradlo por detrás y por delante de, venga, que me pongo otro, me estoy pelando, eh, de frío, pero bueno, pongo otro, este, que está en este color y ya os he dicho, oiga, este me queda como más grande, ok, no tienen talla, verdad, no, no, no tienen talla, no, me lo parecía lo que os he dicho, 39 y se quedan en 15,60, este lleva tonos azules y negros este ya te lo enseño de cerca, mira para que lo veas, lleva bolsillos, mira que ideal, este te enseño los tonos que lleva tonos como verde kaki, marrones, ves, uno de cada, eh, llegar a la página web y enganchar rápido porque si no, no vais a tenerlos, pero vamos, fijo, a 15 euros ya me dirás, esto es un chollazo máximo de esta semana, eh el chollazo máximo de la semana, mira, este es color tierra, mira que bonitos, ahí van, mira que bonitos, color tierra ya los ves, mira, es súper ideal, mira, acolchadito, mira de que color es, mira, color tierra, vale otro color, bugambilla bugambilla, míralo, mira que bonito también, eh, mira bugambilla por aquí y bugambilla por aquí, mira, te lo enseño de cerca ves, bugambilla y este que tiene como tono azul, plomizo, como le quieras llamar, este azul acordad los vestidos que recibí el otro día, eh, que tengo unos vestidos camiseros que si te metes en la página web, verás que vestidos acuérdate porque hay unos vestidos ideales mira, que este es en tonos azules, que también es muy bonito y te lo voy a enseñar de cerca para que lo veas bien míralo en tono azul y ahora me voy a poner esto que también se queda genial abrochadito todo entero abrochadito todo entero ya está y lo tenemos en este tono, no hay ninguno más por ahí, ¿verdad? este, no, no quedan ya este ahora os digo como se queda, mira que monada mira que monada, así como de password no me digáis que no es ideal ideal bueno, pues este, este me va bien vamos, el otro no me he cruzado del todo, pero este sí mira chollazos máximos, eh este costaba 29,99 con el 60%, se queda en 11,99 11,99 esta pedazo de chaquetita acolchada, súper bonita 10 euros 10 euros prácticamente ya ves ¿eh? ¿os he traído chullazos o no? pues ya me dirás, porque esto lo puedes llevar ahora en entretiempo que no veas y luego os enseñaré unos lisos que no los veo aquí por cierto o sí sí que está en sí no, me falta el verde bueno, es que sepáis que hay verde lo vais a ver en cuanto entréis en la página web unos lisos que os voy a, que no me lo puedo quitar ah, que os voy a enseñar ahora unos verdes ya verá, ya verá bueno, os voy a enseñar otro color pero está en verde pero es que lo tengo en el escaparate solo en la página web estos chullazos, eh estos aquí no os he dicho antes que en la tienda sí pero en la tienda no porque no están ya queda uno de cara y los metemos ahora mismo en la web con lo cual desaparecen de la tienda en tonos negros mira qué bonito mira este que me queda con este pantalón ¿habéis visto? qué mono el pañuelo no me pega pero bueno mira eh mira qué mono, eh el cuello calla mira cómo es el cuello es cuello caja eh le puedes poner un pañuelito tú no ponerle nada sacarle una camisa lo que quieras bueno, pues es lo que os he dicho antes este cuesta costaba 30 euros y se queda en 11, ¿no? 11,99 hemos dicho pues 11,99 y ahora te enseño este kimono que estos son los lisos como os decía antes este está en color verde un verde precioso de verdad precioso pero está en internet este que es liso que os pega con cualquier vestido si queréis un poco vestiditas también porque es un poco es raso es como de raso entonces fíjate madre mía qué bolo no sé qué es que tengo aquí yo un poco de bolo ahora míralo ¿veis cómo me queda? bueno, este me sobra un poquito más bueno, pues este costaba 39,99 este costaba 39,99 ya ves qué chulo eh 39,90 y se queda en 15,99 15,99 vale y ahora tenemos este un fondo armario en negro lo mismo es el negro costaba lo mismo porque es el mismo total que se queda en 15,99 un kimono negro acolchado que ya no puede ser más 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 mono y más barato así que míralo negro que queda genial que lo puedes cominar con cualquier cosa con un vestido a mí con un vestido me va a gustar mucho igual y con pantalones también mira que quedan muy chulos muy modernos y muy monos bueno pues ya os he dicho uy están llamando ¿lo oís no? sin parar sin parar pero es que ahora no lo podemos coger perdonad pero ahora no lo podemos coger estamos grabando y no se puede coger ahora en un momentito lo cogemos y el chaleco 29,99 y se queda en 29,99 mira el chaleco que solo queda uno a mí me va justo de cadera a mí me va justo de cadera y no tengo cadera con lo cual quiere decir que este va para una talla 40 o así 11,99 se queda este pedacito de chaleco tan ideal 11,99 y ahora os voy a enseñar la manta Zamorana que es un poncho que a mí me parece precioso y costaba costaba 59,99 es que tengo aquí todo esto me está molestando muchísimo eso ya pasó a ver un momentico mirad que monada mirad que monada mirad que monada costaba 59,99 y se queda en 23,99 se queda esto es una zarta talla como podéis imaginaros lo veis pues se queda en 23,99 le pones algo debajo porque yo ahora voy sin nada tengo un frío pero que es muy bonito es súper bonito mira mira que bonito eh así que bueno estos son los chollos que os he traído esta semana bueno esta semana sí esta semana espero que os gusten un montón y van directito solo a web para que tú llegues y te metas ahí y los cojas rapidito rapidito hasta luego gracias gracias